En el Instituto Pons, rosa, rosa, rosa es el color de la hidratación. Con la línea de humectantes de Pons, productos con vitaminas para hidratar y proteger tu piel y el área de los ojos. Notarás la diferencia. Busca el tulipán rosa en los empaques. La línea de humectantes de Pons. La línea de humectantes de Pons.